Llaman a la policía, nunca los atienden. Se han convertido en el terror de los vecinos del Agustino. Lo que usted ve en imágenes son los precisos instantes en que pandilleros de diferentes bandos se enfrentan a machetazos. Los gritos llaman la atención de los vecinos, quienes lo único que pueden hacer es refugiarse en sus viviendas para protegerse. En reiteradas ocasiones han llamado a la policía y serenazgo, pero aseguran que no atienden sus llamados. Tenemos pandillaje ya. Ya esto ya está rebrotando ya. El pandillaje en el día de ayer ha ocurrido acá en Placid Domingos y también en otras zonas del Agustino. No tenemos el apoyo del serenazgo. He visto varias veces que están ocurriendo robos. Ha habido hasta que se han llevado a niñas en una moto, lo han querido hasta violar. Hay denuncias, señorita, en el Agustino. Muchas denuncias. Y total que lo están poniendo, no toman en cuenta. Porque en el Agustino no hay seguridad, sinceramente que no lo hay. Ellos exigen a las autoridades hacer algo para frenar la delincuencia en el distrito.